I need a weapon. ¡Aquí la, vamos! Sí, por favor. ¡Bad dudes, over there! ¡Hey! We got bad guys, over there! ¡Attention! ¡New kill leader! ¡New kill leader! ¡Watch for them! ¡Ready, set, go! ¡Hustle spotted! ¡No, no, no, no! ¡Any over there! ¡New kill leader appointed! ¡New kill leader! ¡Bone, watch out! ¡Frog out! ¡Bravo! ¡Axtra out! ¡Fuster, faster, faster! ¡Lowings all-pad! ¡Ha, ha, ha! ¡Let's go this way! ¡Shit there! ¡Reload! ¡Inlimated! ¡Let's be honest! ¡I'm the only real champion here! ¡One minute! ¡Rings nearby! ¡Frag out! ¡Frag out! ¡Suscríbete! ¡Nira! ¡That was the last of one score! ¡Faster! ¡Healing! ¡Rings coming in! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No te Glen! ¡Ah, this is taking too long!